El pintor ciego Había una vez, en una pequeña ciudad, una joven pareja. Eran Stanley y Megan. Stanley era pintor y vendía cuadros en el mercado. Pero sus cuadros no se vendían mucho y apenas ganaba dinero. Lo siento, mi amor. Pero hoy no pude vender ningún cuadro. ¿Debería renunciar y trabajar en otra cosa? Megan no dijo nada, porque sabía que su marido apenas ganaba lo suficiente para mantenerlos a los dos. Recibí tu respuesta, mi amor. Mañana iré a buscar trabajo. Oye, Bruno, ven aquí, chico. Esa noche, cuando Stanley se fue a la cama, una lágrima se le escapó del ojo. Todo lo que quería hacer era pintar, pero la vida lo había empujado hacia atrás y decidió doblegarse a su voluntad. Cariño, me voy. Mucha suerte, amor. Pero Stanley no sabía que algo terrible le esperaba ese día. ¡Ah! ¡No! El accidente pudo haber sido fatal. Afortunadamente, pudimos detener el exceso de sangrado. Pero su nervio óptico se ha lesionado gravemente. Lo siento, señora, pero ha perdido la vista. ¡Ah! ¿Qué? No, no, doctor, no puede ser. ¡Oh! ¿No hay forma de que recupere la vista? Bueno, es posible que podamos restaurar parte o toda su visión con cirugía. Costaría unos 10.000 dólares. Pero, doctor, no. No tenemos el dinero. ¡Ay! Lo siento, señora, pero el procedimiento es caro y no podemos infringir las reglas del hospital. ¡Oh! 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 El dolor llegó a Megan de golpe. Podía ver el futuro y no lo veía nada claro. Durante los días siguientes, Megan recorrió la ciudad en busca de luz para su esposo. Pidió ayuda a sus amigos, llamó a sus parientes e incluso fue al banco para solicitar un préstamo. Todo en mano. De vuelta en el hospital, Stanley se horrorizó al saber que se había quedado ciego. ¡No! 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 Un difícil viaje acababa de empezar. Cariño, ¿no quieres apagar la luz de la mesita? ¿Qué más da? Lo siento, señora, pero este cheque no vale. Está bien, gracias. Al no encontrar otra opción, Megan cogió un trabajo diario en una cafetería para mantenerse a sí misma y a su esposo. Mientras tanto, Stanley todavía no había aceptado el hecho de que era ciego. Todavía tenía que intentar aprender la técnica de orientación y movilidad. Una técnica en la que una persona ciega aprende a adaptarse al sentido del tacto. Pasaron los meses, pero el aire de la melancolía aún lo perseguía. ¿Qué iba a hacer ahora con su vida? A menudo se lo preguntaba mucho. Enjaulado en su prisión mental, Stanley se había vendido hasta que un día... ¿Eres un pintor que buscas triunfar? Si es así, participa en la competición de pintura más grande de Queen's Port City y gane 10.000 dólares. Para obtener más detalles, inicie sesión en nuestro sitio web y... Stanley sintió una repentina alegría en su interior. Por primera vez en meses, estaba cara a cara con la esperanza. Él sonrió, pero luego su sonrisa se desvaneció. ¡Bruno! ¡No puedo! ¡Bruno! ¿Dónde me llevas? ¡Ah! ¡Mi caballete! Las lágrimas rodaron por sus ojos mientras el cabello de la nuca se erizaba. Stanley no sabía qué color estaba eligiendo, pero no le importaba. Solo quería sentir el pincel acariciando el lienzo. Solo quería oler el olor de la pintura. Y luego comenzó la magia. La euforia. El sentimiento de eterna alegría. ¡Oh, Dios mío! Stanley se quedó sin habla, pero más que eso, estaba feliz. Durante las próximas semanas, Stanley comenzó a aprender la técnica de O&M. Se inscribió en las clases de braille. Comenzó a salir de su casa para tomar el aire fresco y, sobre todo, pintó a diario. Stanley comenzó a probar varias técnicas para poner su imaginación en el lienzo. Finalmente, usó tachuelas azules como coordenadas. Y eso allanó el camino para verter su imaginación sobre el lienzo. ¡Guau! ¡Es... esto es tan bonito! No te ofendas, pero nunca has dibujado algo tan hermoso. Nunca había visto el mundo así antes. Es... es como si mi mente se hubiera vuelto más colorida que nunca. Me... Megan, ¿a dónde vas? A inscribirte al concurso de pintura de la semana. Ah, venga ya. No hay posibilidad de que... Stanley, el resultado no importa. Tu participación, sí. Megan registró el nombre de Stanley para el concurso de pintura. Con otros ojos. Puedes dibujar lo que quieras. Solo recuerda, tiene seis días. Necesitamos enviarlo el domingo. Stanley permaneció callado, porque sabía que, en el fondo, Megan deseaba que él ganara la competición para que el dinero del premio pudiera ayudarlo a recuperar la vista. Ya sé lo que esperas de mí, pero... ¡Shh! ¡Concéntrate en la pintura! Al día siguiente, Stanley se paró frente a su caballete y pensó mucho en lo que debería hacer. Por la tarde, comenzó a ponerse ansioso. Y al anochecer, se había rendido. Ni siquiera sé lo que voy a pintar. Ni siquiera concursar en eso. ¿Sabes por qué disfrutas de nuevo con la pintura? Es porque, por una vez en tu vida, dejaste de pensar demarciado en el resultado y disfrutaste el proceso. Es todo lo que tienes que hacer. Stanley sabía que Megan tenía razón. Y así, al día siguiente, Stanley comenzó con su pintura sin preocuparse por eso. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que no solo lo estaba pintando, sino que era parte de la pintura en sí, como si fuera un camino que lo condujera a un hermoso destino. Y así, pasaron cinco días y el cuadro de Stanley finalmente estuvo listo. ¡Guau! ¡Están! ¡Espero que algún día puedas ver lo que estoy viendo! ¡Es increíble! Megan entregó la pintura mientras se dirigía al trabajo y luego esperaron. Damas y caballeros, bienvenidos al mayor concurso de pintura de Queensport City con otros ojos. Agradecemos a todos los artistas su gran participación. Y al final, seleccionamos dos cuadros que han dejado deslumbrados a los juez. El enigma de Russell Davis y los ojos de la mente de Stanley King. ¡Y el ganador es... ¡Los ojos de la mente de Stanley King! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cariño, lo hiciste! La multitud aplaudió, pero cuando Stanley fue al centro, todos se sorprendieron. ¡Hola! Soy Stanley. ¡Jum! ¿Quieres decir, lo has hecho tú? Sí, señora. Está mintiendo. No hay forma de que una persona ciega pueda hacer eso. Debe de haberlo pintado otro pintor. Perdona. Mi esposo puede ser ciego, pero no tramposo. No me lo creo. ¿Y tú? Debería ser yo, y no él quien ganase el primer premio. Señor Stanley, si esto lo ha hecho otra persona... No tengo que estar limitado en la percepción debido a mi vista. Si cree que no soy digno debido a mi discapacidad, entonces quédese con el premio. Mira, lo siento. Siento compasión por ti, pero no mereces mi premio. Si realmente hiciste esto, entonces te desafío. Crea ahora algo aquí mismo delante de todo el mundo. De acuerdo. Necesito tachuelas azules y un lienzo. Los asistentes esperaron con ansia mientras Stanley dibujaba durante las siguientes dos horas. Y cuando terminó... Ya está. Cuando se dio la vuelta al caballete, todo el mundo quedó conmocionado y avergonzado. Especialmente Russell. ¿Qué? ¿Todavía tiene alguna duda, señor Russell? No sé qué decir. Lo siento. Nunca podría imaginar a alguien jugando con colores sin poder verlos. Te mereces el primer premio. Claro está. Perdónenos a nosotros también, señor Stanley. Dudamos de usted por un segundo. Hoy nos ha demostrado que con voluntad uno puede hacer lo que quiera. Stanley recibió el primer premio y todos lo felicitaron. Megan estaba feliz porque su esposo recuperaría la vista una vez más. Pero mientras hablaba con la gente de allí, Stanley descubrió que la razón por la que Russell estaba tan desesperado por ganar la competencia era que necesitaba el dinero para la operación de su padre. Oye, tú lo necesitas más. ¿Qué? ¿Cómo? No entiendo nada. Necesitaba dinero para recuperar la vista, pero no es más importante que la vida de un padre. Tómalo. Insisto. Gracias. No solo eres un gran artista, también eres un gran ser humano. Te lo prometo. Te lo devolveré algún día. Russell corrió al hospital donde le esperaba una triste noticia. ¡No! Los médicos no pudieron salvar a su padre. Fue muy tarde. Doctor, me gustaría donar los ojos de mi padre a un paciente. ¿Hola? Hola, ¿Stanley Kim, por favor? Sí, soy yo. Le llamo del hospital. Hemos encontrado un donante para usted y es completamente gratis. ¿Ah? ¿Qué pasó luego? Stanley y Megan fueron al hospital donde se realizó la cirugía y después de varias horas cuando se retiraron los vendajes... Puedo... ¡Puedo ver! ¡Megan! ¡Puedo ver! Y en ese momento entró Russell. Hola, soy Russell. Aquí está el dinero que me diste. No, no lo entiendo. Lo necesitas para salvar a tu padre. Tú tienes sus ojos. ¿Ah? ¿Tú? ¿Fuiste tú? Las lágrimas brotaron por los ojos de Stanley mientras sostenía la mano a Russell. Lo siento mucho. Tranquilo. Lo que hiciste por mí en el concurso fue algo que nunca había visto antes. Intentaste salvar a mi padre, pero... no pudimos. Al menos sus ojos ahora pueden ver el mundo a través de tu mente. Y así terminó el hermoso cuento. Un cuento que nos enseña el poder de la voluntad y la determinación y al mismo tiempo el valor de la bondad y la compasión hacia los demás. ¿Qué no puede hacer una persona cuando elige a la humanidad por encima de todo?